... Me siento muy agradecida de participar en esta iniciativa... ...que ya lleva 17 años... ...desde aquí ya han salido grandes escritores y escritoras... ...y estoy segura que desde esta promoción... ...van a salir también muchos más... ...tienen un gran talento y ahora lo que me gustaría es eso... ...que encontraran su propia mirada... ...y su forma de contar las historias. Yo siento que estoy aprendiendo bastante... ...tanto de las clases como de la experiencia en general... ...nunca he estado en un sitio con tanta gente... ...que tenga los mismos intereses que yo... ...y que puedas contactar tan fácilmente con los demás. Está muy bien, no solo por la profesionalidad de los docentes... ...que todos han publicado y tienen premios y todo eso... ...sino también por el muy buen ambiente que hay... ...no solo durante las clases sino también después... ...nos juntamos, jugamos juegos de mesa... ...hacemos karaoke, tocamos el piano... ...lo estoy pasando muy bien. Poder encontrar un momento en verano... ...un momento que además es de varios días... ...para compartir con gente que tiene las mismas inquietudes... ...para poder conocer más, mejorar... ...y me parece que es necesario en un momento... ...donde tal vez la capacidad de atención... ...se ve cada vez más reducida... ...y se apuesta por formatos muy cortos, muy instantáneos... ...que son muy distintos de la concentración... ...que requiere un libro, de principio a final... ...leerlo y mucho más, sobre todo, escribir tu propia pieza. Además de cambiar la forma de escribir... ...está cambiando nuestra forma de entender la literatura... ...de entender el arte... ...de entender los medios, la forma de expresión... ...y atrevernos a diferentes retos... ...diferentes formas de expresar y de crear... ...de afrontarnos a la actividad literaria. Te motiva además a tener una competitividad positiva... ...en el sentido de... ...no quiero ser mejor que los demás... ...pero quiero demostrarles hasta qué punto puedo llegar... ...quiero enseñarles cómo escribo... ...quiero compartir algo que antes era totalmente mío. Todos están aquí por lo mismo... ...que es por ampliar los horizontes literarios... ...ya sea en poesía narrativa... ...he podido ver que son muchachos y muchachas muy leídos... ...y esto creo que es un antes y un después... ...porque crean grupos... ...se asocian entre ellos, crean un debate nutritivo. A nosotros la verdad es que es un antes y un después... ...porque a ver que las personas que publican... ...no es una persona que sea súper lejana a ti... ...que en realidad puedes tener una conversación... ...normal y trivial... ...y la lava los calcetines como a nosotros... ...y se los pone disparejos y los que encuentran. Las clases en sí son muy nutritivas... ...se aprenden muchísimo... ...de muchos campos distintos... ...porque si tú vienes de un género... ...pues aprendes de otro y te retroalimentas... ...y por otra parte... ...hay mucha gente con tus mismos intereses... ...por así tener una sensibilidad al arte... ...que muchas veces no se tiene en tu entorno. El propósito último de venir hoy a Mollina y a esta escuela... ...es jugar... ...que era algo a lo que se dedicaban los surrealistas... ...el surrealismo en realidad es... ...mucho más que un movimiento literario... ...es un movimiento artístico... ...es un movimiento del espíritu, es una revolución. años. Un blanco histórico que te deja entrever un rastro de una vida anterior. En la reflexión de los olivos las ramas se clavan en el cielo, como agujas, como espadas. Es entonces cuando el cielo se preñe de la tierra, cuando los caminos lloran huérfanos por ver cómo la tierra amamanta las nubes. Me vi reflejada en un inmenso ventanal al fondo de la sala y no pude evitar repasar uno por uno los detalles que con tanto esmero había cuidado hasta dejar perfectos. Desde mi cabello castaño, habitualmente rebelde, recogido en un escrupuloso moño, dejando sutiles pero elegantes mechones sueltos. Sé que en cuanto pueda querré huir, aunque no lo haré, aunque me quedaré aquí observando cómo se te aclara el pelo. Preguntas sin respuesta o conclusiones sin sentido y la certeza que en cuanto se evocentrismo imita el afecto, algo de mí se dilitan con intensidad. Junto con todos los otros hijos del sultán, Halim fue educado en todas las disciplinas con sabios de turbantes verdes o azules y de largas barbas blancas, intentando comprender los escritos filosóficos de Averroes u otros sabios de la época, tratados en medicina, de acerquiel y cirugía de abucalsis. ¿Se le fueron relevados los secretos?